¡Buenos días Carameluchis! Aquí estamos en Villa Carameluchis Padres Villa Abu Carameluchis Y aquí está la rubia con su hermanito Mira ¡Ay, ay, ay, ay! Que me muero de amor Que me muero de amor ¡Ay, su hermanita! ¡Ay, su hermanita! ¿Eh? ¡Me eneño! ¡Qué tipo de tibonito! ¡Qué fuerza tiene! Sí que tiene fuerza, sí ¡Ay, que se llora blanca de comer cimentero! Sí que tiene fuerza Y nosotros nos vamos a Sevilla Que hemos quedado con Antonio y Cris Con nuestros amigos para comer Mirad, vestidito de Forever 21 Que pedí por Internet Y me queda bien, menos mal Ya le he cogido el punto a las compras por Internet Con Forever Se acaba de comer y ya tiene hambre otra vez Me ha buscado la teta Sí Pero le he puesto la nariz y me la ha chupado Y aquí está Frank ¿Qué tal? Teta, 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 teta Porque acaba de comer pero ya está otra vez Pero ya allí en el parking le doy Sí Así encontramos sitio y todo antes Para que no nos esperen Para que hoy ha dormido de bien mi niño La casa de los Abus le gusta Y ha dormido tres horas Y luego otras tres horas ¡Ay, no llores tú! No pongas tus pucheras No pongas tus pucheras ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Besazo me ha dado Besazo me ha dado Besazo me ha dado un té No, no, no. Sí. Otro. No sé cómo coger te guía para que no lo veas yo. Guay, ya no me acordaba yo del calor de Sevilla. Madre mía, chavazo. Joder. A las 3 y media de la tarde no quiero ni acordarme. Ya. A quién se le ocurre, eso se nos ocurre a nosotros. Me estoy desintegrando poco a poco. Nada más que está cerquita esto. Solo nos quedan unos 7 minutos andando. Me estoy desintegrando. Poco a poco. Aguillén lo tenemos aquí con... Le está dando un poco el sol ahora. Sí, le agarro yo así. Para su umbrillita. Y ahora aquí hay arbolitos así que no le da el sol, por ejemplo. Hemos quedado con Antonio y Cris. Vamos a comer con ellos y echar un rato ahí agradable. Con las fresquitas de un restaurante. Sí. Madre mía, nos vamos por ahí. Hola, Cris. Hola, Antonio. Vamos a omitir lo que ha dicho Antonio. No, 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 no. No, 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 no. No hay como este. El canal Family Friendly. Aunque alguno lo es pese, pero... No, 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 no. ¿Tienes una camisa parecida a esta? Con avioncitos, sí. O camiseta, es. Camiseta, camiseta. Qué chulo. Lo que no es en la calle. Lleva los cheques regalos dentro. Por eso. La ropa que le he traído debajo es boda. No te mostramos en este bodice. Todo como le entraba. Pues no le puedo poner lo que le he traído. Qué bonita. Gracias. Hola. Qué guapo. Qué chulo. Me entero. Me muere. Me muere. Me meto para el invierno. De 3 a 6 meses, pues. De 3 a 6. Un par de meses. Para llegar mejor. Está creciendo. No, madre mía. Qué madre mía, por favor. Esa es como la mía. Es igual que la de Antonia. Es verdad. Qué bonita, por favor. Con el cuello mau. Qué bonita. Qué chulo. Anda, Willy. Vamos, mira. Es muy bueno. Madre mía, qué cosa más bonita, por favor. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Como hace un ceballo, un ceballo. Un ceballo como es. Se va así, después así, pero yo te hago así. No. Ah, tú no estás así, yo te pego el puto. No, pero le está bien. Ay, ay, que no sé. Ay. Que lo era así. Jajaja. A ver, que Antonio va a echar el café. Es un video tutorial, ¿vale? ¿Cómo echar un café caliente? ¿Cómo hacer un café caliente helado? Con hielo. Calla. Sin echar una gota afuera. Eso es complicado. Toma ya. Vuela. 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 Mira, cabrón, mira tu taza, hijo de puta. No, está mal, no está mal. Te doy un... Yo he partido menos de mí mismo. Te doy un nueve. Sobre diez, ¿no? Sí, sí. Vale, gracias, Chilo. No, no, no. Por favor. No, a ver, no. Ay, 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 claro. Ay, ay, que la gente que está ahí otra vez con la foto. ¿Esto cómo va? Qué he pensado. ¿Esto cómo va? ¿Cómo va esto? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, qué? Qué pasa esto. Eh. Vamos entrando en el sueño. Vamos a dormir. Y nos enfoca la cámara. Vamos a dormir. Qué bien que estoy. Quiqui, quiqui. Ay, qué sueño, mamá. Es que no vuelve, no duece. No te mira. Ay, qué sinvergüenza eres, madre. Ay, ojúrate, ojúrate, ojúrate. Y la sonrida bonita. Claro, claro, claro. Rueditos, rueditos. Ay, rueditos. Carameluchis, yo. Yo, yo. Yo, yo. Mis ojeras. Yo, ajá. El burro delante para que no se espante. Ajá. Yo. La rubita, William y Frank. Y papi. Vamos a cerrar el blog. Madre mía, mira qué cara. No estoy. Frank se ha duchado y ya está guapo. Y es que ayer no pudimos cerrar el blog porque... ¿Ayer? Bueno, ayer no. Antes de ayer. Antes de ayer eso. No cerramos el blog porque, bueno, estábamos rendidos. Así que lo cerramos hoy. ¿Eh? Tenemos aquí a Moza. A la Moza con su tesadito. Se está poniendo cada vez más blanquito, eh. Sí. A ver, ¿se le nota la diferencia ahora con el haya? Sí. Si es café con leche. Total, Carameluchis, que nada, que muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros. Que os queremos un montón. Si os ha gustado el vídeo, darle a like. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Mira. Y nos vemos mañana en el siguiente vlog. Adiós. Hoy vamos a grabar. Así que nos vemos en un ratito. Sí. Poner la cara que va. ¡Que va! Adiós. 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 Adiós.